Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas, es totalmente gratis. El día de hoy las tengo en mi cocina, si me siguen en el canal de vlogs, ya habrán visto esto muchas, muchas veces. El día de hoy les quiero compartir algunos consejos y cositas que a lo mejor puedes tener en cuenta para lograr que nuestro espacio se vea más bonito, se vea más elegante. No soy yo especialista en nada de esto, son simplemente cosas que yo he visto, que leo, que busco información de eso también y quiero compartírselo a ustedes. Yo trato cada día de hacer cualquier cosita, cualquier detalle que haga que mi casa se vea más bonita, que se vea y se sienta más acogedora. Estos puntos que vamos a estar viendo, vamos a tratar de lograr que nuestro ambiente luzca más elegante. Ahora, lo que quiero que tengamos en cuenta y lo más importante es que, porque yo estaba así hace bastante tiempo, donde a lo mejor no me preocupaba yo por mi comodidad. Y lo más importante es nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro descanso y es súper importante tener un buen colchón. Es súper importante y estos colchones de Lul los manejan en diferentes tamaños. Nosotros tenemos en nuestras dos habitaciones estos colchones y realmente son bastante cómodos, es como si te acostaras en un bomboncito. Es súper cómodo, me gusta mucho. Yo recientemente cambiamos nuestra habitación de huéspedes. Estos colchones vienen en unas cajas que si sacas el colchón está enorme y sinceramente en las cajas no se ven tan grandes, pero agarran aire y comienzan a inflarse. En la descripción les voy a dejar enlaces que a la mejor te pueden servir. Más adelante voy a estar hablando un poquito más también del tema. También cambiamos las sábanas y las almohadas y están súper, súper suavecitas. Hemos descansado tan, tan bien desde hace meses, desde que remodelamos nuestro cuarto. A lo mejor si vieron en la descripción les voy a dejar ese video. Colocamos el colchón en nuestra habitación y desde entonces dormimos como bebés. De por sí nos encanta dormir y esos colchones se los recomiendo totalmente. Para mis papás también van a tener su colchón igualito para que puedan descansar cómodamente. Estos colchones tienen el envío gratis y ellos te aseguran que vas a dormir 75% mejor que con tu colchón regular. Y lo mejor de todo es que puedes tratar este colchón por 100 noches. Y si no te gusta, te regresan tu dinero, pero estoy segura que te va a encantar. A mí me encanta porque está súper cómodo y aparte hace que tu cuerpo se acomode perfectamente. Duermes súper cómoda. Lo mejor de este colchón es de que tiene este sistema de confort que hace que tu cuerpo no vaya a sudar tanto. Ya que tiene como una capa de gel. Eso me encanta. Tienen una excelente durabilidad. Estoy segura que este colchón te va a durar por mucho, mucho tiempo, años. Estos colchones se adaptan a cualquier base que tengas. Ya sea una cama de plataformas, una cama ajustable, una cama con tablitas o con una caja de spring o en el mismo suelo. Y saben qué? Estuve revisando la página y tienen un sistema de pagos, de financiamiento. Si estás interesada y a lo mejor quieres ir pagando tu colchón paso a pasito, puedes hacerlo. Ahora, las bases de las camas son muy importantes. Ejemplo, las bases que tenía yo en mi recámara y en la otra habitación. Las tratamos de cambiar poco a poco. Todo es un proceso, muchachas. Apenas terminamos la habitación que es para los huéspedes o cuando alguien viene a visitarnos. Ahí se pueden quedar cómodamente. Le colocamos el colchón nuevo porque queremos que se sientan cómodos, que se disfruten la noche. Y aparte también cambiamos la base de la cama por una base más moderna. Con esas bases simplemente puedes meter la cobija o la sábana, lo que tengas, bien y como en el colchón y se ve súper bonito. Es un buen detalle. Si sabes que vas a tener huéspedes seguido, tenerles una habitación con un buen colchón. Porque ellos se van a acordar de tu colchón, de tu cuarto, de la hospitalidad que les diste. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo tratar de que nuestro hogar luzca más elegante. Lo primero es de que quiero que nos enfoquemos en las áreas más importantes de nuestra casa. Dónde estamos recibiendo visita o dónde va a entrar la gente. Por ejemplo, si en tu casa lo primero que ven los invitados es tu sala. Bueno, a lo mejor quieres mantener o tratar de poner más presupuesto en tu sala. O tu cocina o tu comedor. Hay diferentes estructuras en nuestros hogares. Entonces a lo mejor quieres enfocarte en ponerle un extra a esa parte. Porque no todos los invitados van a entrar a tu baño o a tu closet o a tu recámara. O tienes un baño donde es donde entra la mayoría de la gente cuando va a tu casa. A lo mejor quieres enfocarte más en ese baño. A lo mejor algo que no tenemos en cuenta es de que la luz le da un gran realce a nuestro hogar. A lo mejor si quieres invertir un poquito en agregar lámparas. Por ejemplo, en mi casa agregamos estas luces debajo de los cajones de la cocina. Y sinceramente le da 10 veces que se vea más bonito. También agregamos unas luces aquí arriba de la barra de la isla. Y se ve hermoso. Siento que eso cambió totalmente. Puedes buscar lo que mejor se acomode a tu presupuesto. Algo que yo no hago muy seguido. De hecho, porque mis sillones ya tienen almohadas. Es agregar almohadas a tus sillones. Y esto lo haría, o lo hago de vez en cuando con una o dos almohaditas de decoración. Y eso hace que se vea como que más fina tu sala. Como que no le muevas las almohadas, ¿no? Como hace que le dé otro efecto a tu hogar. Algo que me gusta mucho a mí en lo personal. Y es agregar espejos o arte cuadros bastante grandes. Ya que estos hacen que se note como que es más caro que uno chiquitito, ¿no? A lo mejor un espejo grande. Yo tengo un espejo en la entrada. Y costó 40 o 50 dólares si acaso en Walmart. Hay otras tiendas donde los puedes encontrar más económicos. En una tienda de segunda mano, 5 dólares. Le das una pintada y ya tienes una pieza bastante grande. Que los invitados van a pensar que es muy costosa. Y aparte de que te puede, ya sea cuadros grandes o espejos. Te pueden ayudar a más o menos balancear el espacio en tu hogar. Ejemplo, quieres llamar la atención en cierta pared, en cierta habitación. Bueno, puedes agregar estos cuadros. O si quieres llenar espacio en cierta pared, en cierta habitación. Puedes utilizar los espejos y los cuadros también. Yo, mi casa es bastante alta. O sea, sí está bastante alto el techo. Ya me acostumbré cuando recién me moví. Sí, sentía como que estaba bien alto. Pero ya no tanto. Y de forma que yo traté de balancear el espacio. Ya que se miraba como que el techo un espacio demasiado amplio para arriba y todo abajo. Traté de elevar la mirada que se viera hacia arriba. Para que se vea más acogedor, ¿saben? Ejemplo, las cortinas las elevé o traté de colocar una planta algo grande en un lado para que llene espacio. Ya que si no pongo nada se ve como vacío. Los candelabros hacen de que baje desde arriba. Todo es una ilusión que se ve como el techo más bajito a lo mejor. O más lleno, no sé. Pero siento que se ve bien como que baja el candelabro. Y antes simplemente tenía las cortinas bajas que se miraban chiquito todo en la parte de abajo. Y un ventilador en la parte de arriba. Y todo este espacio quedaba vacío, ¿saben? Y ahora ya se complementan uno con el otro. Traté de jugar con lo que yo mejor pude según mi gusto, ¿verdad? Ahora, hablando de la recámara principal, les quiero comentar que yo siempre me he guiado por una colcha, una sábana, un duvet color blanco. Siento que es muy neutral y si quiero dar ciertos pops de color puedo hacerlo con almohadas decorativas o a lo mejor con una base, un cuadro, ¿sabes? Como jugar con lo demás. Ya tengo tiempo con sábanas blancas. Siento que se ven como muy de hotel, por decirlo así. Como cuando llegas a tu habitación, está tendida, la sábana limpia, blanca. Como que te sientes más relajado. Siguiente punto importante que yo lo he tratado de mantener últimamente. Traté de agregarlo en todos. Bueno, ya lo había venido haciendo desde hace rato. Pero últimamente ya tengo las alfombras que realmente quiero. Este, traté de colocar alfombras en cada espacio. Ejemplo, en la sala coloqué una en mi recámara y en la habitación de huéspedes. Tenemos otra. Y sinceramente pienso que eso hace que se una todo y se vea más completa tu habitación. Igual te puede servir para llenar espacio si tienes una sala demasiado amplia. Y tienes tus sillones, tus mesitas de noche, mesa de centro, el stand de la tele, tu televisión y todo. Y de todos modos sientes que algo le falta, como que no está completo. Como que necesitas algo que una todo junto. Bueno, siento que eso hacen las alfombras. Unen todo. Yo trato de utilizar alfombras bastante amplias. La sala, tengo una alfombra que es de 13 por 15 pies. Que es de las alfombras... Yo siento que está bastante amplia esa alfombra. Y me gusta mucho. Todos los muebles quedaron arriba de la alfombra. Que o puedes hacer eso o puedes hacer que todos queden fuera de la alfombra. Cualquiera de las dos cosas que te quieras guiar puedes hacer y se va a ver muy bonito. Es más, hasta puedes agregar un tapete en tu comedor principal. Ya saben que a lo mejor no todos tenemos esa oportunidad, esa opción. Pero si tienes una habitación donde es tu comedor especialmente, yo lo haría. Si yo tuviera un cuarto, un lugarcito especial para mi comedor, yo agregara un tapete bastante amplio. Donde ese comedor a lo mejor no lo utilizas todos los días, ¿verdad? Entonces no se te va a estar cayendo la comida ahí siempre. Que es más por higiene, que no tiene unos tapetes en el comedor. Porque es obvio que vas a tirar cosas y peor si tenemos niños. Pero yo si tuviera un espacio donde es mi comedor especial para el día de navidad, día de acción de gracias, cosas así. Entonces sí pondría un tapete para que se viera más elegante. Pero bueno, mi comedor es el de todos los días. Donde todos los días se caen cosas al suelo, todos los días hay que barrer y limpiar. Entonces no puedo darme ese gusto. Ya que estuviera cambiando de tapetes cada mes. Si ya no tienes bebés, ya no tienes niños pequeños. Puedes darte ese gusto y colocar un tapete en tu comedor. Se va a ver muy, muy elegante. Algo que les va a encantar es agregar metales en tu hogar. Dorado, plateado, bronce, cobre. Todos esos metales hacen que se vea nuestro hogar más caro. Ejemplo, ves una pequeña base. Y ves como la que tengo aquí atrás. Y vas a decir, eso ha de estar caro. O ves cualquier base en el centro de la mesa y se ve cara. Pero a lo mejor nada más le costó 8 dólares a la persona. Le costó 10 dólares, 4, 5 dólares, ¿sabes? Como se ven demasiado caros. Pero puedes encontrar unos a muy, muy buen precio. Siguiente puntito. Quiero hablarles de las molduras de nuestra casa. Si bien he visto que en estas mansiones hermosas y casas que veo por internet. He visto que utilizan unas molduras súper, súper grandes, anchas. Y se ve hermoso. A mí me encantaría poder hacer eso. Pero siento que sería demasiado en mi espacio. Necesitaría tener un lugar súper grande. Una sala enorme para poder colocar esas molduras así de grandes. Lo que sí quiero hacer es cambiar las molduras de mi sala. Ya tengo mucho rato diciéndoles eso. Pero no hemos tenido la oportunidad y el momento de lograr hacerlo. Pero hay unas molduras así de grandotas y las puedes colocar en la parte de abajo. Enmarcando la alfombra, el piso, lo que serían las paredes. Y se ven hermosas. Si no puedes colocarlas, si no tienes el espacio. Si te sientes como yo, que a lo mejor va a ser demasiado agregarlo en tu casa. Puedes agregar las molduras por la parte de abajo y eso se va a ver muy bonito. En mi casa las tenemos unas color café oscuro. Pero yo he ido pintando las que es más económico y lo puedes hacer tú misma. No necesitas de la ayuda de nadie. Pintarlas del color que quieras. Puedes pintarlas blancas, negras, grises. Puedes pintarlas de muchos colores y se ven muy bonitas. Creo que esos tres blancas, negras y gris son los colores más modernos que se están viendo ahorita. Este punto se me hace muy importante también. Es mantener las tonalidades. Yo en mi casa, por ejemplo, quiero que casi todas las habitaciones sean el reflejo de la otra. Si no, igual. No quiero que sean igual. Quiero que cada recámara tenga su toque. Pero sí jugar con las mismas tonalidades. Ejemplo, en este momento estoy jugando con negro, blanco, gris, dorado y plateado. Y de vez en cuando una que otra plantita verde para darle pop de color. Por favor, quieres mantener tus tonos suaves y muy parecidos en todas tus áreas para que se vea suave y se lleve uno con el otro. Esto es muy importante que es económico si puedes hacerlo. Es agregar la parte de atrás de tu cocina o de los baños, que es el backsplash que le llaman. Puedes hacerlo tú mismo con unos productos que se pegan, que son como hojitas de plástico y los pegas simplemente. Siento que si le haces ese pequeño cambio a tu baño, nada más poner unas tiritas ahí arriba del sink, se va a ver espectacular. Se va a ver diferente, totalmente diferente. Y en las cocinas también es muy importante. El color que tú quieras usar, hay unos colores muy bonitos, unos diseños muy padres. O a lo mejor si tienes el presupuesto de hacerlo con tile, con cerámica, bueno, sería mejor. Pero si estamos hablando de bajo presupuesto, esos te los recomiendo. Son unas hojitas que se pegan. Les hablaba hace un momento sobre las cortinas. Las cortinas pueden llegar a jugar un papel muy importante en nuestra casa. A lo mejor tienes demasiado espacio en una pared y simplemente no se ve bonito. Sientes como que le falta algo, como que se ve sin chiste. Bueno, puedes agregar una cortina. Y en mi caso, yo utilicé estas. Ya he jugado con varias cortinas aquí en mi casa. Pero me gustó más este estilo, que las elevé hasta arriba. Y aparte, son muy suaves las cortinas. No se ven chillantes a un lado de la pared, que es lo que me gustó. Como siento que se ve suave la mirada. Cuando volteo, se ve suave. No se ve de repente, pum, ahí está la cortina, ¿no? Y la cortina de techo a piso hace que se vea más amplia tu casa. Si tienes un techo bajito, a lo mejor quieres hacer eso para levantar la mirada. ¿Sabes? Como vas a ver hasta arriba. O si tienes un espacio muy grande, también puedes hacer eso. Como yo lo hice, que el techo era demasiado alto. Llevé las cortinas hacia arriba para que llenara ese espacio. Otra cosa es de que a lo mejor tienes una ventana media rara. En todas las casas debe de haber una ventana así media rara que está muy alta o está muy chiquita. Y dices, es que ni persiana, ni cortina. Como que sientes que no le va nada ahí. Puedes crear la ilusión. Esta idea me encanta. Puedes crear la ilusión de una ventanota con cortinas. Ahí hay una cortina, pero no es del tamaño. A lo mejor puedes ponerla desde el techo, la cortina y nada más para que tape ese espacio. Y puedes poner una mesita en la parte de abajo para que llene ese espacio del suelo a donde topa la ventana. Para jugar con los tamaños que se vea que esa ventana es más grande de lo que realmente es. Y eso le va a dar un toque más caro. Las ventanas muy amplias siempre dan esa sensación de más fino, de más caro. Siempre, siempre. Porque entra demasiada luz, se ve demasiado bonito. Entonces puedes jugar con la ilusión ahí. Siguiente puntito. A lo mejor no tenemos presupuesto tanto para cambiar toda la cocina. Puedes simplemente cambiar la parte donde se agarran los cajoncitos. Cambiar las chapas de las puertas por una que se vea más limpia, más nueva. O tal vez simplemente cambiar las llaves del agua por una que se vea mejorcita. Y eso instantáneamente se va a ver tu casa diferente. Por el trabajo de los cajones y todo eso, si quieres pintarlos. Te costaría un poquito más de trabajo, pero igual puedes hacerlo y se va a ver muy bien. Pero simplemente cambiando llaves, chapas, todo eso o pintándolas. Simplemente si quieres pintarlas. Último y más importante. Bueno, no, tengo otro más importante. Pero último. Mantén limpio tus espacios. Eso es lo mejor que podemos hacer para que nuestra casa luzca mejor. Mantener limpio nuestro espacio. Nuestras barras, nuestras mesas libre de chacharad. Libre de cosas. Nuestra mesa libre de tanto... Cosas que siempre le estamos poniendo. Que la bolsa, que las llaves, que esto, que el otro, que el agua, que las cucharas. Eso no va ahí. Necesitamos mantener eso más limpio. Pero trata de deshacerte de una que otra cosita de decoración que tienes ahí o cosas que nos hacen la vida más fácil, como la ketchup en la mesa o así. No, remueve todo y que cada cosa tenga su espacio. Y eso va a hacer que tu casa se vea más limpia, más amplia, más brillante, más acogedora. Pero lo más importante es estar bien con nosotros mismos y con nuestra familia. Con las personas con las que vivimos, con las que nos compartimos. Que importa que las paredes sean de oro si no estás feliz, ¿verdad? Pues eso no tiene chiste. Pero que no tengan ni enjarra en la pared, pero estás feliz con las personas que te quieren y te aman. Eso es lo más importante. Estar contento con quién eres, con quién compartes tu vida día con día. Estar y formar nuestro hogar. Creo que eso es lo más importante. Que a lo mejor les estoy compartiendo unos consejitos de cosas materiales que simplemente eso es. Son lujos, son cosas materiales que no tienen sentido. Lo más importante, ya les dije, es estar bien con nuestros amorcitos que vivimos. Con tu esposo, con tu mamá, con las personas que realmente importan. Lo demás sale sobrando. Pero de todos modos quería compartirles estos consejitos. Porque igual nos gusta la decoración y nos gusta tratar de hacer cositas por ahí nuevas. Y decorar nuestra casa de forma que sea muy bonita. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden regalarme un like. Compártanlo si les sirve de algo a alguien. A tu hermana, a tu prima. Mándale este video para que le pueda servir unos tips de los que te compartí. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Aquí te voy a dejar mis dos últimos videos. Si quieres pasar a verlos, dale click en las cajitas para que te lleve ahí. O si quieres suscribirte a mi canal de vlogs, aquí te lo voy a dejar para que pases y te suscribas. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.